hola que tal están todos pues bueno en este vídeo les voy a enseñar a cómo crear capítulos o secciones dentro de su vídeo de youtube no ustedes habrán notado esta característica en varios vídeos de youtube sobre todo en los que son bastante largos y tienen diferentes temáticas esto ayuda por ejemplo les voy a mostrar el vídeo con el cual vamos a hacer el tema este es una presentación paper situación de la economía digital en bolivia que dura una hora 51 minutos y de la cual participan seis panelistas no hasta siete panelistas entonces resulta que el usuario no quiere saber lo que dice jan o no quiere saber lo que dice mauricio le interesa lo que va a decir la eliana lo que le interesa lo que va a ser la adriana pero para encontrar los momentos en que hablen pues va a tener que realizar uno por uno en las búsquedas no y esto no es lo mejor por eso youtube ha implementado esta característica que es muy fácil de hacer yo le voy a dar clic a editar justamente a ese vídeo pueden colocar aquí su hashtag pueden colocar de que se trata el vídeo links y demás eso no hay ningún problema pero en la parte de abajo tienen que colocar ya yo aquí ya tengo la lista de panelistas y el primero siempre tiene que empezar con 00 en este caso ya habla desde el minuto 00 en el minuto 04 53 empieza a hablar de liana y empiezo a hablar en el minuto 10 43 esto ya lo he colocado 29 25 habla la adriana por onda en el 48 34 habla Liliana Céslate Mauricio Quiroga habla en el 58 y Ana Arrazola que habla a la una hora 03 00 obviamente luego hay también otros momentos en los que hablan las personas pero bueno esto va a servir para el ejemplo no ya está le colocó a guardar y ha guardado ahora voy a revisar voy a actualizar el vídeo que termine de cargar completamente y aquí ya pueden ver que está dividido en secciones no el yan eliana hugo miranda adriana por onda hayan agarrado a no que está Liliana Césrate Mauricio Quiroga Ana Arrazola y ya vamos a ver cómo ha quedado la descripción ha quedado así no y ya tienen sus horarios incluso se ha generado estos capítulos lo cual es interesante así es que el usuario ya puede elegir a quién escuchar y en qué momento y un dos cosas más importantes además de que el primer vídeo siempre tiene que empezar con 00 esos tienen que ser siempre tres capítulos mínimo no pueden ser dos capítulos es decir no puedes dividir tu vídeo simplemente en dos los tienes que dividir mínimamente en tres y cada capítulo tiene que durar por lo menos 10 segundos esa es la única limitante que tenemos y pues bueno vayan a probarlo y me dicen qué tal les ha funcionado